El campo, inclusive Santrich, que ahora está en el 23 de enero en Venezuela, no la debe estar pasando bien, ¿no? No la debe estar pasando bien, aunque no sé si toda el agua... No, pero protegido y asistido, y se le ve asistido en su caminar, ¿no? Porque pues como tiene su medio ceguera. Pero es que en Venezuela no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay servicios médicos, no hay comida, en Venezuela no hay nada. Entonces yo no sé si el 23 de enero sea un lugar privilegiado, donde las pocas cosas que hay se vayan para el 23 de enero, donde están los amigos de Maduro. En fin... Sí, bueno, cree estar mejor que en una presión federal en los Estados Unidos, ¿no? Decían que en los regímenes comunistas, doctor Fernando, todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros, y usted sabe que los boliburgueses viven muy bien en Caracas. A ellos les garantizo que no les falta la electricidad, ni les faltan tantas cosas, ¿no? Estaremos seguros de eso, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero en todo caso... Pues ni DirecTV tienen ya, ¿no? Nadie. Porque los desconectaron de DirecTV. Bueno, y no tienen... En los hospitales no tienen agua ni jabón. ¿Usted se imagina un hospital sin agua y sin jabón? ¿Se imagina lo que eso será? Es que Venezuela estalló, explotó. En unos minutos estaremos con Asdrúbal Aguiar, bien un viejo amigo de esta casa, un venezolano eminentísimo que estará mejor informado que nosotros, pero ¿esto explotó? ¿Esto explotó? ¿Para cuánto durará la gasolina que compraron en Irán con los últimos lingotes de oro que tenía guardado el gobierno en las cajas, en las bóvedas del Banco Central? No, pues es que ¿cuánto puede durar la gasolina de lo que lleva un carguero? No, no puede ser mucho, no puede ser mucho, dadas las dimensiones de un país, ¿no? Eso se esfuma rapidito y literalmente lo que hicieron fue quemar el oro porque en últimas lo transforman en gasolina, la gasolina se quema y ¿qué han hecho? Pues quemar el oro. Y no olviden que la gasolina ya la rebajan, la regalan, perdón. Y vaya, atrévase a no regalar la gasolina para que le pase a Maduro. Ah, no, le tumban el gobierno, doctor Fernando, se lo tumban. Muy bien, entonces tiene que regalar la gasolina que llega pagada con el oro es para regalarla en Caracas porque Venezuela no es exportador de gasolina, pues no puede serlo si no tiene gasolina. Venezuela exporta los últimos barriles que le quedan, barriles que se van para Cuba, suponemos que para algunos países del Caribe, y algo le estarán mandando a China para pagarle las deudas que tienen con China o que harán. En todo caso, no están recibiendo un dólar y por eso están vendiendo los lingotes de oro que tenían almacenados en las bóvedas del Banco Central. Doctor Fernando, ¿y cuándo será que definitivamente el régimen ya no aguanta más? Porque la verdad es que hemos anunciado la caída del régimen pues varias veces, pero algo pasa. No, pues por años, Santiago. Algo pasa, algo pasa. Pareciera que el nivel de control que se logra desde el gobierno, siempre asesorados por el gobierno cubano que ha logrado sostenerse contra todo, pues está siendo muy exitoso en la Venezuela de Maduro, porque la inteligencia cubana, doctor Fernando, mejor dicho, desde el punto de ingreso al país en cualquier frontera hasta la matriculación de los niños en los colegios, está todo vigilado por la inteligencia cubana. Claro que sí, Santiago, pero es que ya se les acabó todo. Agua, no tienen agua. Energía eléctrica, no tienen energía eléctrica. Gasolina, no tienen gasolina. Comida, no tienen comida. Entonces, sumen. Ah, tenían gas, les quedaba algo de gas natural, ya les explotó un tanque y no tienen gas natural. Hablan de cuatro millones de familias que están cocinando con madera. ¿De dónde sacan madera? Para cuatro millones de familias. Obviamente. Porque además eso es otro. Los recursos naturales también acabaron con ellos, ¿no? En medio de una explotación minera descontrolada y descomunal, acabaron también, arrasaron con el país y con el medio ambiente. Entonces, Santiago, el problema es ese, que siempre se han podido sostener, pero ya no se pueden sostener. ¿Y qué va a pasar con Cuba cuando ya no reciba los 100.000 barriles de petróleo que le mandaba a Venezuela? ¿Qué va a pasar allá en Cuba? Esa es otra pregunta, ¿no? Que también hemos... Algo pasa en esos regímenes, doctor Fernando, porque logran establecer un sistema de control donde a través de la hambre, por alguna razón, la gente aprende que es mejor no protestar, ¿no? Resiliencia, ¿no? A punta de eso. Yo no sé si llamarlo resiliencia, Sergio, porque no lo veo. Yo no veo que la gente se esté levantando, entre comillas. Yo lo que veo es que es una dejadez. La gente en Cuba, ustedes recuerdan, está pendiente de mirar en qué momento puede inflar un neumático para irse a los Estados Unidos. Y en Venezuela está mirando en qué momento tiene suficientes calorías para cruzar un río y entrar a Colombia, que aquí por lo menos de hambre no se van a morir. Pero esos regímenes han logrado sostenerse. Y pienso yo en la Zimbabue, de Mugabe, y en Cuba, y en Venezuela, y bueno, en tantos otros ejemplos que hay. Esto tiene que ser con un proceso de intervención y de formación en democracia real y cerrándole además las puertas a todo diálogo con esos gobiernos. Pero pues, si lo siguen haciendo y si le siguen abriendo las puertas en Naciones Unidas y los meten en comités de derechos humanos y una cosa y la otra, pues es muy complejo. Es muy complejo. Por cierto, Sergio, ya llegaron los barcos iraníes con el petróleo para la región. Llegaron dos. Tenemos registro de dos. Dos que ya se empiezan a descargar allá en las costas de Venezuela. Faltan otros tres por llegar, pero pudieron llegar sin ningún contratiempo y sin ningún problema. Fueron escoltados por helicópteros desde el momento en que entraron a aguas venezolanas. Entonces tienen gasolina todavía para los helicópteros, por lo menos, para escoltar unos buques iraníes que vienen con una gasolina que les pagaron con los lingotes de oro que quedaban en las bóvedas del Banco Central. Ahí están peleando por un oro que Inglaterra no les quiere devolver. El Reino Unido no le quiere devolver al régimen de Maduro un oro que estaba guardado allá en las bóvedas del Banco Central de Inglaterra. ¿Cómo se llama ese banco? Bueno, allá en las bóvedas del Banco Central de Inglaterra tenían unos o tienen unos lingotes de oro que Inglaterra dice a usted no se los doy. Usted no es un régimen aceptable. Usted no está reconocido como legítimo gobernante de Venezuela. No le entrego el oro. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Es que se les acabó todo, Santiago. Es que antes... Muy bien, muy bien. ¿Y qué hacen los famosos asesores cubanos con que van a comer? Los que queden en Venezuela. Porque otros se han venido para acá y otros están en Bolivia y otros están a ver dónde. ¿Dónde consigue Venezuela? Y los llaman médicos y los ponen de médicos. Inclusive los han mandado como médicos a España. Hágame el favor lo que ha hecho el gobierno español. Importar médicos de Cuba que estaban en Venezuela. Por Dios. Bueno.